Es un reconocimiento muy lindo, especialmente venido de, como decís vos, de la gente superior del tribunal, no me lo esperaba, me avisaron hace unos días, fue una sorpresa y unos ya han pasado muchos años, yo ya soy más un viejo de la guerra que un chico de la guerra, igual que Carlito. Y esta cosa te emociona, te emociona más porque uno ya ve en sus propios hijos a quien fue su compañero de combate, con 18 años, hoy tenemos nuestros hijos de esa edad y te cambia la visión y te cambia el panorama de lo que fue. Si bien la reivindicación es justa y es perpetua, como digo yo, tiene que ser, también te duele en el alma que 649 compañeros se hayan quedado allá. Fue un costo alto, pero se pagó y espero que sirva para que todos los argentinos tengamos siempre en el corazón nuestras Islas Malvinas. Bien, siempre este tipo de reconocimientos vuelve a revivar la memoria, es muy importante recordar aquello que pasó, sobre todo, bueno decías, para las nuevas generaciones. Exactamente, hoy veo a los chicos, se nos fue la vida y veo a los jóvenes y tratar de inculcarles lo que fue Malvinas, lo que es Malvinas para nosotros y lo que va a ser. Nunca tenemos que renunciar a ella, siempre por las buenas, digamos, negociando, pero entender que es algo nuestro y que no vamos a descansar nunca hasta que no vuelvan a casa. Gracias. 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 Gracias.